Hola amigos, en el canal hemos dedicado varios videos al tema de la conservación de alimentos, así como también a la revisión de varias raciones de tipo militar y otras especiales para emergencias. Incluso últimamente revisé una ración de las que pudiéramos encontrar en una balsa salvavidas, pero por primera vez en el canal vamos a revisar una ración, pensada específicamente para las salidas al aire libre, pero que sin embargo es más utilizada que todas las que hemos revisado en el canal para el tema de preparación para emergencias, y en este video veremos el porqué. No se vayan. Si este video además de entretenerte te instruye o da algunas ideas para tu preparación, no olvides que es muy fácil apoyarme, solo debes indicar que te gusta, compartirlo en alguna de tus redes sociales y suscribirte al canal si aún no lo estás, para estar al tanto de los nuevos videos por venir. Antes de continuar quiero agradecer a Iván de Puerto Rico por haber donado esta ración para revisarla para ustedes. Como yo, él también se encuentra siempre a la búsqueda de probar nuevos productos y alternativas para la preparación para desastres, algo muy necesario en su caso ya que la isla de Puerto Rico ha sido golpeada por varios desastres naturales en los últimos años. Esta ración en concreto es de la marca Mountain House, que aunque no es la única marca que fabrica este tipo de ración definitivamente es una de las más conocidas por la amplia variedad de menús y tipos de comida que poseen a disposición. Si se dan una pasada por su sitio web verá que no solamente son comidas, sino también entre meses y postres, encontrando incluso helado, snacks, granolas y comidas rápidas como pizza, fajitas mexicanas y demás. Incluso hay presentaciones para raciones militares y tobos con paquetes de comida para varias semanas, especialmente pensadas para preparacionistas. El enlace a este sitio así como el de compras se los voy a estar dejando en la descripción por si luego de ver el video les interesa darle una mirada. Hoy revisaremos las que ven aquí en pantalla, cuya traducción en el paquete quiere decir algo así como pavo a la cacerola o cazuela de pavo. Detrás del empaque nos resalta bastante que no trae ningún tipo de conservante químico, así como tampoco colores ni saborizantes artificiales. Esto se debe principalmente al proceso de conservación o deshidratación de los alimentos, del cual hablaremos en un momento. Dentro de los ingredientes que aparecen en esta en particular nos encontramos que es vegetales, aceite de oliva, pan picado y pavo blanco, así también como azúcar, cebollas, maíz, guisantes y otros vegetales varios. Por otra parte también nos resalta el modo de preparación, el cual requiere de unos 300 mililitros de agua hirviendo. Para esto obviamente necesitamos contar con fuego, ya sea de una fogata o una pequeña estufa como es este caso. Aquí voy a colocar el agua a hervir mientras les sigo explicando más sobre la ración. Es muy importante mientras el agua se calienta abrir el paquete y retirar una pequeña bolsita extractora de oxígeno que viene en su interior. Esto lo resalta bastante aquí en las ilustraciones, ya que ese paquete contiene químicos que no son comestibles y que ayudan al proceso de absorber el oxígeno dentro del paquete para aumentar la duración del producto. Dentro podemos ver cómo nos viene la comida, la cual es más opresivamente a diferencia de las comidas deshidratadas que he probado, no vienen ni comprimidas ni endurecidas al extremo, sino que por lo contrario vienen quebradizas con la textura de una pasta seca. Esta textura la comparten todos los ingredientes de la ración, incluso las carnes y vegetales, las cuales como ven se desintegran solo con tocarlas. Esto debido al proceso de deshidratación, que es significativamente más complejo y tecnológico que la deshidratación convencional por aire caliente. Este procedimiento se llama liofilización y se hace mediante máquinas enormes, las cuales primero contradictoriamente congelan al extremo los alimentos por medio de la criogenización, para luego utilizar bombas de vacío para extraer toda el agua. Esto es tan efectivo que extrae el 99.9% del agua de todos los alimentos, haciéndolo por mucho más efectivo que el proceso de deshidratación convencional y aumentando significativamente el tiempo de longevidad que tienen estas raciones, el cual increíblemente es de 30 años, algo que supera por mucho a las raciones preparacionistas y de emergencia convencionales, incluso las militares, cuyo tiempo máximo de conservación es de 5 años, lo cual obviamente la hace una ración ideal para tener en la alacena para desastres en el futuro, ya que a diferencia de los granos y otro tipo de raciones, no tendrías que preocuparte por reemplazarlas cada 5 años, si el desastre para el que te preparas aún no se ha presentado. Esto es algo con lo que yo me identifico personalmente, ya que cuando me preparé para el desastre que vivo hoy en día, almacené una enorme cantidad de granos y productos que se caducaban al cabo de unos 5 años, lo cual cumplido ese tiempo, me obligó a tener una carrera contra el tiempo para consumir estos alimentos, carrera en la que yo siempre no tuve la delantera, ya que perdí numerosos tipos de latas, harinas, arroz y algunos granos que inevitablemente se dañaron, pero afortunadamente más de un 90% de la comida que almacené le pude dar un uso, aunque preferiblemente para mí, habría preferido tener la holgura de más tiempo para usarla, y que ésta permaneciera latente allí guardada para momentos más difíciles que viví posteriormente, volviendo a la revisión, ya aquí tengo el agua hirviendo, ahora el procedimiento es tan simple como colocarla dentro del sobre, darle un par de vueltas y cerrarlo con la ayuda de un sello que nos trae incorporado el sobre, y dejarlo reposar así por alrededor de entre 5 y 10 minutos, luego de transcurrido este tiempo, lo puedes consumir dentro de la misma bolsa o servirlo en un plato, este sobre en específico viene para dos personas, aunque para ser sincero la cantidad parece ser un poco subestimable, al menos en mi caso, por lo que considero necesario complementarlo con algún otro tipo de alimento que llevemos, ya sea algún tipo de fruta o postre, en cuanto al sabor es sorprendente lo fresco que se sienten todos los ingredientes, además de contar con una buena sazón, a diferencia de otros alimentos deshidratados, no se pueden encontrar algunas diferencias en la textura de cada uno de los ingredientes, algo sorprendente ya que cuando estaban deshidratados todos parecían tener la consistencia de una galleta o pasta seca, y una vez hidratados, la carne y los vegetales, así como el pan, pasan a tener la textura característica de cada uno, luego de probar y evaluar todos los aspectos, como los ingredientes, modo de preparación, la ausencia de aditivos químicos, el sabor y principalmente el extenso tiempo de duración de alrededor de 5 veces más que cualquier otra ración de emergencia comercial, mi conclusión respecto a esta ración es que es una excelente opción para todos los que se están preparando para algún tipo de desastre, sin embargo veo complicado y muy difícil adoptarla como única opción de comida para almacenar por largo tiempo, dado su excesivo costo de alrededor de 4 veces más que una ración promedio, sin embargo debemos sopesar este costo con la ventaja de tener una comida guardada por alrededor de 30 años, mientras que cualquier otra ración o alimento que debamos conservar tendríamos que reemplazarlo cada 5 años de manera obligatoria, recuerda que si este vídeo te ha sido de ayuda e informativo es muy importante para mí, que indique si te ha gustado así como que lo compartas en alguna de tus redes sociales y te suscribas al canal si aún no lo estás, hasta un próximo vídeo.